Cumbia para Daniela Yenel, Lore Díaz, Paola Jiménez, la gente de Sarandí, Yesi, para todos los berracos, para Conra, para Festivales Avellaneda, nos despedimos de la beca, canta Miguel, como dice... Siento tu cuerpo temblar de emoción, aunque tú digas que no y que no, yo ya lo sé, aunque me mientas, que tú tiembla con mi presencia, eso es amor, y dices que sí, dices que no, pones a prueba a mi corazón, y sin quererlo se te escapa, una mirada que delata, todo tu amor, Y sin mentiras, corre, ven a mí, quiero sentir esa claridad, que una vez viví, cuando llegaste a mí, sin validad, Díaz lo que digas, sé que no es así, sé que tu orgullo no te deja amar, y vive el momento muy cerca de mí, y déjate amar. Dedicado para la meca de la cumbia. Este fue el primer programa...